¡Qué bueno, qué bueno trabajar para ti, que nos ve, Tatica, Altagracia, Julio Clemente! Bien, nosotros continuamos en esta cobertura especial del Día de la Altagracia. En este minuto, siendo las 12 y 48, hacemos contacto con nuestra compañera Elizabeth Fonder, quien se encuentra con los feligreses allí, en la Basílica de Higüey. ¡Qué bueno, qué bueno trabajar para ti, que nos ve, Tatica, Altagracia! Adelante Elizabeth, buenas tardes, en vivo. Buenas tardes, nueva vez estamos aquí cuando el reloj marca en las 12 y 49 de esta tarde, de este jueves, 21 de la Altagracia, Día de la Virgen de la Altagracia, nuestra patrona de todo el pueblo dominicano. Bueno, y me encuentro precisamente en las afueras de la Basílica de Higüey, como ustedes han podido observar, ya los feligreses se han ido retirando. Están a su alrededor buscando una oportunidad de poder entrar a esta basílica. Pero, como bien sabemos, en el día de ayer fue cancelada toda la actividad, todas las fiestas a esta gran patrona, para evitar así el tumulto y la propagación de la COVID-19. Los peligreses que están aquí alrededor, he querido hablar con ellos y todos expresan que lo que buscan es esa oportunidad de poder darse una escapadita y entrar a la Basílica para pedirle a la Virgen de la Altagracia, hacerle ese honor, ese amor, esa devoción que caracteriza a todo el pueblo dominicano en estos 50 años. Hay que decir que este es un monumento religioso, uno de los más importantes. Y en el ámbito del turismo religioso, es el más importante, no solamente de la República Dominicana, sino también de toda América Latina. Y es la primera vez en estos 50 años de la dedicación de la Virgen de la Altagracia que no se tiene público presente aquí en la Basílica de Higüey. Muchísimas gracias, Elizabeth, por este resumen. Sí, gracias por este resumen. En breve estaremos haciendo contacto contigo en este día especial, en esta cobertura especial que tenemos del Día de la Altagracia. A propósito de esta conmemoración, Ruskin, en el pueblo suyo en Vallaguana que tienen el Santo Cristo de Vallaguana que también es un lugar de peregrinaje y de turismo religioso, ¿cómo conmemoran allí este día? Bueno, mira, Vallaguana tiene el Cristo más longevo de toda Latinoamérica, cuatrocientos y pico de años. Ahora, en Vallaguana se ha construido el Santuario del Cristo de los Milagros. Es una, digamos, edificación impresionante y obviamente para atender a los muchos peregrinos que van allí a Vallaguana, particularmente el 28 de diciembre, que es el día que se celebra, ¿verdad? Nuestra fe al Santo Cristo de los Milagros. En el caso del 21. Y en el caso de Higüey, en Vallaguana se hace siempre un peregrinaje. La gente empieza a salir desde días antes y se trasladan desde Vallaguana hasta Higüey. Viene mucha gente, me parece que lo hacen por la ruta de Atomayor. Allá no es que se hace la caballada y las cosas de... No, claro, ese peregrinaje, ese peregrinaje pues incluye obviamente gente a caballo, mucha gente a pie, allá se conoce, para Higüey a pie. Y va mucha gente, pero obviamente por este asunto de la pandemia, pues la gente está manifestando su fe de formas distintas. Bien, continuamos. Eso de que de rodillas la gente ha ido a Higüey a pie es una leyenda. Bueno, la devoción mariana que la República Dominicana vive durante siglos, primero empezar de que la fe mueve montaña y todo está en la fe. Aunque hay mucha gente escéptico como yo, en monumento, en virgen y ese tipo de cosas, pero como digo la fe y respeto a quien tenga su creencia. Bien, continuamos. Señores, mucha gente diría, ¿y por qué gente escéptica como tú, así como tú señalas? Soy medio gnóstico. Que quizás dirían, ¿pero por qué Virgen de la Altagracia? Todas las vírgenes son las mismas. Señores, lo que pasa es que la Virgen de la Altagracia, pues tiene una alta gracia, así como su nombre lo indica, por ser verdad la madre de Dios. A diferencia de todos nosotros que hemos tenido, como madre, pues un esposo y mucha gente se pregunta, ¿por qué Virgen de la Altagracia? Es que posee la gracia de ser la madre de Dios, pues sin tener que haber sido una pareja formal. Y nosotros por eso la veneramos, somos devotos, independientemente a Jacobi, no, independientemente, pues estemos a las afueras, estemos en el templo o no estemos, es nuestra madre protectora. Bien, nosotros tenemos una fe particular en el sentido de que creemos y respetamos toda manifestación de amor que lleve como evaluarte la fe. En el caso de la Virgen de la Altagracia, debemos reconocer también que es la patrona del pueblo y por lo tanto la gente piensa, cree y entiende que esta virgencita, como nosotros la conocemos, es quien interviene con todo el poder ante el supremo, todo creador y todo poderoso, para que no sean realizadas las bondades del mismo. Por eso nosotros también tenemos fe y sabemos que todo obra para bien siempre y cuando actuemos de la misma forma. Ruki. Mira, vamos a actualizar algunas noticias del día de hoy. Hoy quiero recalcar nueva vez, ponga la atención a la foto, me parece una imagen captada de forma estupenda del presidente de la nación pidiendo por nuestro país. Buena foto. Yo creo que son peticiones genuinas, llenas de fe del mandatario y es un momento para reflexionar, al igual que lo está haciendo el mandatario en el día de hoy. Y el primer mandatario de la nación pues pidió algo muy bonito para nuestro pueblo que es que podamos tener el acceso a esas vacunas para librarnos de esta terrible pandemia. Póngale mucha atención a esa foto, me parece que es muy genuina y un bonito gesto de nuestro mandatario. No es solamente la foto, yo sé que Luis Abinader ha pedido quizás esto con corazón. Mire, el horario del toque de queda en el día de hoy, Bájalo, Valoy, horario del toque de queda al día de hoy que es un día festivo para la gran mayoría de los dominicanos, aunque vemos algunos que estamos trabajando aquí. Pero sigue igual, ¿verdad, Ruki? Sigue igual a las 5 de la tarde, libre tránsito hasta las 8. 5 de la tarde, libre tránsito hasta las 8 de la noche. Y decir que ha conmocionado, ha causado quizás algún tipo de conmoción, Bájalo, Valoy, esta noticia. Y a nosotros nos preocupa un poquito porque tenemos un lazo ya con esta compañía. Se trata de AstraZeneca, que informa que al menos 5 personas han fallecido en este incendio que vamos a ver en pantalla, a ver si me ayudan aquí, en la India, Nueva Delhi. Es un centro de producción de vacunas, el más grande que tienen alrededor del mundo. Y resulta que ha habido un incendio allí, ha habido un siniestro. Y obviamente la pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿qué pudiera afectar esto? Sería... ¿Verdad? Con relación a la producción de la vacuna. No, es que cómo pudiera esto afectar o intervenir en la producción y logística de la vacuna y la distribución a nivel mundial de esto que está esperando tanta gente para mejorar o para evitar que el COVID, pues, le llegue a su salud. Aquí estamos viendo a Arnold Schwarzenegger, que es un actor de películas, ex gobernador de California, quien se vacunó contra el COVID e hizo la siguiente afirmación, sígueme si no quieres morir. O sea, haciendo un llamado a todos sus seguidores para que se vacunen, y nosotros de aquí también, ojalá que la vacuna pueda llegar antes del tiempo establecido a República Dominicana para que muchos de nuestros conciudadanos tengamos acceso a ser vacunados y así evitar el COVID-19. Dice Germán que Arnold dijo que el que no se vacune, hasta la vista, baby. Dice Germán. Pero tú te vacunarías. Señores, pero hay que darle un voto de fe a esa vacuna, porque entonces si no tenemos esperanza no vamos a tener salida de este problema. Fíjese que, y es bueno lo que dice Chanti, fíjese que yo empecé mi comentario diciendo que el presidente pide una cosa muy puntual que tiene que ver con las vacunas. Señores, la vacuna es la luz al final del túnel. No tenemos otra opción. Es segura, vacúnese tan pronto esté disponible en el país. Y a la gente que nos ve en Estados Unidos donde ya se está vacunando, vayan a vacunarse. Ruskin, tú sabes lo que me gustó mucho, que Millie Quesada, una figura pública querida, respetada en este país, pues ella publicó en sus redes sociales colocándose la vacuna e incentivando a toda la gente, a los seguidores, que le den el voto de fe, que confíen. Porque, señores, esta es nuestra esperanza. No tenemos otra para ser. Pero hay que ver otras aristas, todas las aristas de la vacuna. Hay también versiones de que tiene efectos secundarios. No se ha comprobado hecho. Porque, oye, algo, se estaban viralizando unos videos, se hicieron virales unos videos, donde la gente, ah, que tiene una reacción adversa y que la gente se muere. Pero está bien. Pero de cuántos millones de personas estamos hablando que ya se lo ha explicado. La ciencia lo ha explicado bien. Otro aspecto, cambiando de tema, otro aspecto que tiene al mundo hablando, obviamente se trata de la nación más poderosa del mundo. Estados Unidos hizo un cambio de mando en el día de ayer, se transmitió en vivo aquí, en el show del mediodía, ese cambio de mando del presidente Donald Trump, ahora expresidente, al nuevo presidente Joe Biden y Kamala Harris, la vicepresidenta. La primera vicepresidenta negra de toda la historia de los Estados Unidos. Así es. Y Joe Biden, el presidente de mayor edad en toda la historia de los Estados Unidos, que desata una situación ahora, porque desde el principio explicó que no optaría por la reelección. Esto comienza, entonces, una carrera por la candidatura presidencial dentro de los demócratas y también en el lado republicano. Así es. Hay que destacar la presencia de los latinos, Ruki, y ese canto de América, de Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, sí. Lo representó muy bien. Sí, hablando en español. Incluso habló en español. Me parece que en el video que tú me mandaste. Sí, yo envié la actuación de J. Lo, ¿no? Sí, yo envié la actuación de J. Lo, que para el mundo latino fue quizás la participación más importante, porque albergamos ahí esperanza en que la administración Biden ponga sus ojos en nosotros. No, y habló en español. Le voy a decir algunas cosas que ya ocurrieron y que afectan mucho a los latinos. La primera es que hacía cuatro años la página oficial de la Casa Blanca. Afecta, ¿no? Que beneficia. Sí, sí, nos afecta en buena forma. O sea, afecta, no tiene que ver con que... No tiene que ver en mala forma. En mala forma. Puede ser beneficioso o de otra manera. Afecta en buena forma para que el compañero esté claro, que beneficie para que el comer, ¿le parece así? Beneficio. ¿Le gusta más? ¿Le gusta más? La excepción de afectar viene siendo negativa en cuanto al ser humano. No, no, no. Oiga, no me hagas de él, por favor. Cuando se establece que algo afecta, puede que le beneficie, como también puede ser que la haya mal. Sí, pero acuérdate... Afecta, que incide. Acuérdate, yo sé de sinónimo. Yo sé de Cristóbal. Yo sé de Cristóbal y sé de sinónimo, Julio. No me descate de sinónimo. Pero si él dice, beneficia a los latinos, ¿se entiende más? O sea, no me teorice, a mí no me teorice. Afecta y beneficia a los latinos. Déjame coger el curso de Diomelo 101 de español. Beneficio. No, si te juntas conmigo, te pega. Sí, sí, sí. El beneficio del señor Diomelo se ha establecido, ya se ven algunas cosas. La primera es que hacía cuatro años la página oficial de la Casa Blanca estaba solamente en inglés. Se había quitado su versión en español. Inmediatamente ayer ya se puso la versión en español disponible. En adición, está dando 100 días el presidente Biden de detención de todas las deportaciones que estuviesen planificadas. Y está mandando al Congreso, ha dicho que va a mandar al Congreso un proyecto de ley para beneficiar y buscar la forma de darle un estatus legal a millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Una muy buena iniciativa. Es un cambio de política radical a lo que había hecho el mandatario anterior. Bueno, entre esa y otras cosas, Trump sigue descansando y dice que volverá de cualquier manera. Mientras tanto, le tocan 100 días a Biden para que pueda capturar su gobierno. Bueno, el show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Hoy celebrando el día de nuestra señora Virgen María de la Alta Gracia. En breve, presente ante nosotros cantándole a la Virgen, cantándole al pueblo dominicano. Esa extraordinaria artista, ya que libre ustedes, en breve, hoy, día de la Alta Gracia, en el show del mediodía. Con fe vida y llenos de gozo, te ofrecemos fervor.